Don Hilario Trujillo, con nosotros, ex miembro de las Fuerzas de Defensa y ahora aspirante presidencial de nuevo. Cómo no, estamos en esta cruzada, a ver si retomamos y reconstruimos la patria que Omar soñó. Porque se perdió, se murió Omar y se perdió el Proyecto de Desarrollo Nacional Integral. Se perdió desde hace rato, se perdió. Hace rato, hace rato. Yo creo que Torrijos estaba todavía tibiecito cuando ya estaba perdida esa patria Torrijita. Se volvió clientelista el partido de la cúpula. Hay 400 y 32.000 Torrijitas que están esperando la luz. Pero no hay luz, hay opacidad. La cúpula, ahora mismo ahí tiene una tremenda diatriba. Dice uno que es un motete de cangrejo. Nadie quiere que alguien suba. Y entonces la doctrina de Omar, nuestro esfuerzo va a ser 50 años, acuérdate. El Consejo de Octubre, desde el golpe de Estado. La Constitución tiene 46 años, desde el 72. Es obligatorio, decía Jacobo Rousseau, que cada generación tiene la obligación de hacer un reemplanteamiento de su contrato social. Este lleva 46 años. La de 1904 duró 37. Tuvo nueve reformas. La de 41 duró 6 al 46. Y de ahí, 26 a la del 72. Entonces requerimos entonces, porque todo es dinámico. Todo es dinámico. Las nuevas generaciones estamos en el siglo XXI, en el siglo de la tecnología. Y los políticos siguen con el viejo discurso del siglo XIX y siglo XX. Que yo te voy a dar, que yo te voy a dar. ¿Esto qué es, hombre? Yo creo que hay buenos prospectos políticos jóvenes. Los he visto en televisión. Pero necesitamos una guía hacia lo que requerimos para este país. Este país rico, inmensamente rico. No es. Yo lo que sí creo es que el marketing político ha hecho desastres en la política. Es decir, aquí hay gente que lo único que puede decir coherentemente es un eslogan. Gente haciendo imposturas para una foto o para un Twitter. Y todo eso ha deformado en que nosotros tengamos candidatos que realmente son unos huevos güeros. Es decir, una cosa sin nada adentro. No hay nada, no hay nada. Es que tú lo estás viendo, como hablan, la época de la murga. Eso pasó. Los muchachos están en tecnología. Te agarran un niño de dos, tres años. Pero yo creo que no es solamente culpa de la oferta, sino también nosotros tenemos un electorado bastante corrompido. Pero espérate, Hernando. La educación. En los últimos 30 años, el gobierno ha, la educación oficial creo que ha contribuido cinco escuelas. Se está privatizando la educación. Y si no tienes dinero, no puedes educar a tu tío. No. Tú estabas hablando antes de las familias disfuncionales. Te escuché hablando. Nosotros tenemos 14 de distintas familias disfuncionales de la irresponsabilidad de nosotros los hombres. ¿Te explico? Que hacen hijos y se lo dejan a la madre. La madre tiene que salir. No, la madre se lo manda a la abuela. A la abuela, a los primos, a los tíos. Entonces, ese es un problema social que ningún político lo ataca. A eso tenemos que atacarlo. ¿Por qué vamos a hacer el futuro de este país? ¿Cómo le vas a publicar a alguien a que reconozca a sus hijos? No, 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 no. Y cuando uno va a ver, en los juicios las pensiones son de 150 dólares al mes, que con eso ahora mismo no puedes hacer nada. Nada, 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 nada. La vida está cara. Tenemos que hacer un replanteamiento del costo de la ganancia. Mira, todo mundo promete lo mismo. ¿Pero qué sucede? La gente que tiene el poder económico, las corporaciones económicas son las que financian. Pero al final, ¿qué es algo? Usted era un hombre de inteligencia dentro del PRD. ¿Cómo ustedes se dejaron robar el partido? Porque al final, a ustedes los suplanta un poder económico que es el que sí. No, pero es que yo no soy PRD. Anquilosa en el PRD. Yo no soy PRD. Salen de todos ustedes. Yo soy Torrijita. Yo me salí del partido hace 20 años. Ahí no había nada. Lo percibí y me fui. Recuerda que traté de hacer un partido. Sí, pero ¿por qué pasa eso? Y es lo que... ¿Cómo ustedes se dejaron desplazar? Es decir, ustedes parecen que eran los únicos culpables de lo que pasó en 20 años. Y a los militares los quitan. Yo le digo en la radio del programa que tengo, digo, funcionarios públicos de ayer, millonarios de hoy. Todos los que trabajaron con Torrijos son millonarios. Doños de televisora, doños de esto, y eran funcionarios públicos. Y tú le haces un alcance y ¿qué vas a encontrar? ¿Qué vas a encontrar? Va a tener tantos millones. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, el replanteamiento. La reconstrucción del proyecto de Omar. Pero para el pueblo, no para allá arriba. Y ahí hay que ver qué se hace en este país. Mira, ¿qué se ha hecho con las concesiones? Los recursos naturales del Estado panameño es una de las prioridades nuestras. Y el canal de Panamá. Los recursos naturales son de todos los panameños. Nosotros somos 4 millones. Dentro de 10 años vamos a hacer 6 millones. ¿Qué vas a hacer con tanta gente? ¿Qué proyección? ¿Qué estás planificando? ¿Qué estrategia de desarrollo? ¡Nada! Entonces, tenemos que hacer algo. Al contrario. Mientras podamos. Un sistema excluyente. La democracia tiene que decir en la Constitución. Esta es la Constitución del 72. Participativa. Inclusiva. Y representativa. Porque nada más dice representativa. Entonces, digo yo, no. La representatividad le ha dado una patente de corto a la sociedad política para hacer lo que le da la gana. O para crear casi que... Exactamente. Entonces, no podemos permitir esto. Tenemos que meterlo en la Constitución. ¿Dónde empieza la recolección de firmas? Ya estamos nosotros. Recuerda que estoy militar y hacemos estrategia, ¿no? Cuando arrancamos, hace dos, tres meses, habían veintitantos candidatos independientes. Ahora quedan nueve. Y ya tú sabes más o menos cuáles son los abatir. Entonces, vamos a ir de frente. Ahora vamos con todo el país. Vamos de frente y queremos que nos apoyen con su firma para poder ser candidato oficialmente en uno de los tres primeros. Uno de los tres primeros. Exactamente. Porque ahora no es con la bota. Ahora es con los votos. Ya no sé qué. Así es. Así es. Hilario Trujillo. ¿Cómo no? Mira que ha pasado agua bajo el mar, bajo el puente. Y la verdad es que a ustedes como que los desplazaron y quedaron contando las batallitas del abuelo, pero sin dejarlos participar en lo que saben, que es la seguridad, y eso se fue de madre. No, mira, nosotros, yo particularmente, hemos participado en casi todos los gobiernos. Menos en lo del PRD, porque no me quieren. En los gobiernos de Arnulfito y de Martinelli también. Escucha, en materia de seguridad. Yo fui asesor de seguridad nacional. ¿Me explico? Con Miriam Ocoso, etcétera, etcétera. Pero con el PRD, como yo los conozco, la cúpula, ellos me mantienen al mar, no me interesa. Como te lo dije en el programa, no me interesa. Vamos a esta iniciativa a ver si podemos recuperar ese proyecto. Yo, me explico, de Omar y reconstruimos la patria nuevamente. Con la participación de los jóvenes. La generación que Torrigo educó, ya están jubilados. Y nadie más hizo nada. Nadie más hizo nada. Tenemos que agarrar esta juventud y educarla y proyectarla al futuro. ¿Me explico? Mandarla como hizo Torrigo a otros países. Con la tecnología. Estamos en el siglo de la tecnología. Mira, Panamá tiene un futuro enorme. La gente no sabe. Debería tener. No, tiene. Nosotros aquí tenemos una posición geográfica, como te digo, bien sensitiva con relación a las comunicaciones interespaciales. Ahora aquí viene una persona, que no lo voy a decir, porque viene a ver, viene el turismo aeroespacial. Wow. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas eso? Entonces nosotros no podemos permitir que cuatro vellacos vayan a coger lo que no es de ellos. Esto es del pueblo. Por eso esto es nuestra iniciativa y esto es una cruzada. Prácticamente una cruzada. Estamos peleando contra el poder económico. Pero la única forma de pelear contra el poder económico es tener la información. ¿Tú quién eres? ¿Qué hiciste y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Exactamente. Entonces, así es, pues. Así debe ser. Con Hilario Trujillo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina